Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy no les voy a dar una clase de tejido. El día de hoy los quiero invitar a que todos me acompañen. Voy a estar en Toluca, en el hotel, en el gran hotel, se llama Gran Hotel Plaza Imperial. Ahí voy a estar, va a ser una expo, la Expo Arte y Manualidades. Ahí yo voy a estar participando. Van a estar muchos de mis compañeros ahí con todas sus manualidades. Entonces quiero que lleven a toda la familia, los invito, va a estar muy bonito. Va a ser de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y la dirección es Caldera, México, Toluca, kilómetro 57 y medio. Es Colonia Cicahualco. Entonces ahí los espero. Pero ¿qué creen? Que les quiero regalar 20 entradas gratis a todos mis amigos. Pero ¿qué creen? Que ya les había estado diciendo que mandaran, que estuvieran en YouTube, que quieren su entrada gratis. Pero no me dicen si van a asistir o no van a asistir porque ya le habíamos dado a una señora que era de Jalisco y pues no, nadie ya no podía asistir. Entonces ustedes pongan ahí. ¿Por qué les gusta tejer conmigo? Impongan. Yo quiero tener una entrada gratis para la Expo Arte, Expo Arte y Manualidades de Toluca. ¿Sí? Por favor especifique para que nosotros tengamos en cuenta. Ya que tengamos la lista de estas 20 personas que van a llevar su entrada gratis y 20 personas que van a llevar una entrada dos por uno, ya entonces nosotros les vamos a avisar. Y entonces ustedes van a llegar ahí a la Expo, se van a dirigir a la taquilla y van a decir yo me gané mi entrada gratis con la PCP. ¿Sí? Entonces allá los espero amigos. Va a estar muy muy bonita la Expo. Todos mis amigos del DIF estamos muy cerquita. Vayan a verme. Ya vieron todas las cosas hermosas que les presenté detrás de cámaras de mi revista. Pues todo eso lo voy a tener ahí. No nada más vamos a tener talleres, sino también la venta de estables. Ustedes quieren todos los estables porque no los encuentran o los quieren ver en vivo porque no es lo mismo venir por teléfono y que dicen, ah, pues hay verde azul, pero a que los vean en vivo y compren sus materiales para todos sus prendas tejidas que van a ser, pues yo los invito a que vayan amigos. Allá los espero. Aparte les quiero dar un muy fuerte abrazo. Los quiero conocer en persona y vamos a estar allá. Pues allá los espero. No falten y acuérdense por favor de escribir en YouTube porque les gusta tejer conmigo y especificar. ¿Sí? Pues amiguitos, por favor compartan este video para que mucha, mucha gente vaya allá con nosotros a Toluca y también denle a la llamaditos. Y los que no estén suscritos, suscríbanse porque las personas que van a participar deben de estar suscritas a mi canal. ¿Sí? Pues les mando un beso a todos y allá nos vemos. Les agradezco mucho. Bye.